Que piensen en todos nosotros los tepecianos, que nosotros aparte, o sea, estamos agradecidos con el país que nos dio la oportunidad de trabajar, pero también nosotros estamos contribuyendo a la economía de este país. Estamos pagando impuestos, somos dueños de casa, entonces que reconsidere, o sea, que se toque el corazón que nosotros somos buenas personas, o sea, somos personas trabajadoras y estamos ayudando a la economía de este país. Estamos ya una década, hablando de 20 años, viviendo en Estados Unidos, tenemos hijos ciudadanos y nuestros hijos no desean regresar a nuestros países porque ellos no conocen nada en mi país. Claramente, ellos son ciudadanos y ellos no desean irse a ninguna parte más. Yo tengo dos hijos ciudadanos aquí en Estados Unidos y lastimosamente ellos tienen que tener un tratamiento médico y que si ellos no lo tienen, sería un desastre para mi familia y para ellos. Sería quitarlos el permiso y mandarlos para El Salvador, sería perder la vida de nuestros hijos porque en nuestro país no hay ese alcance para las medicinas de ellos. Nosotros somos personas que hemos dado a la tarea, educar a nuestros hijos. Mis hijos son unas personas que a pesar de que aquí crecieron, me los traje de 12 años, llegaron ellos aquí a este país, vinieron. Ahora son unas personas que ya se han graduado de la universidad. No han dado ningún problema al país. Siempre han tratado de dar lo mejor para el país, para el Estado. Somos personas que nos hemos educado de esa manera y seguimos trabajando, seguimos adelante porque sabemos que esta lucha es imparable y que la vamos a lograr. Gracias.